¡Ey! 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 Un mal desvío en todo su poder Es tan fácil cuidarlo Tener que comprender Tu memoria es tan práctica ya no te ves Me agarré de tu mano Me dejaste caer Yo tuviera salmado Y cuando pude yo me dejé Y cuando pude yo me dejé Es muy fácil cuidar Tener que comprender Tu memoria es tan práctica ya no te ves Si no estás pensando en él Si no estás mirando el dolor Y cuando pude yo me dejé No te ves 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 No te ves